Bienvenidos a Hablemos. Hoy estamos aquí reunidos con Vicky García y Juanita Tavares para hablar sobre el proceso de registración de los programas preescolares de Pinellas County. Vicky, que me puedes decir sobre los programas de preescolares de Pinellas County? ¿Cuáles son? Tenemos dos programas preescolares en el condado. Tenemos el programa para los niños de tres años, que está tiempo completo, o sea, horas de escuela, dependiendo de la hora y el horario de prekínder. También tenemos el programa para los de cuatro años, que eso también es hora de escuela, pero también uno puede asistir o a tiempo completo o incompleto. El programa preescolar es por tres horas. Si los padres quieren que los niños atiendan la escuela por más tiempo, ¿qué pueden hacer los padres? Las primeras tres horas son gratis. Las tres horas de la tarde tiene un costo adicional. Muy bien. ¿Y qué tienen que hacer los padres para inscribirse en este programa? Se inscribe en línea y necesitan un nombre de usuario y una contraseña. Y eso se puede conseguir en cualquier escuela pública o en nuestra oficina. Y después que los padres obtienen ese nombre o usuario, ¿qué tienen que hacer? Luego van a ir a la página de reservación y van a hacer el proceso para prekínder. Entonces, completan la aplicación hasta el final hasta que le dé una confirmación y estén seguros que cuando hagan la aplicación tienen que printearla para que tengan su copia. Después que los padres obtienen un número de confirmación, ¿cuál es el paso a seguir? El siguiente paso es muy importante y tienen que aplicar para el comprobante del ELC. Y este comprobante les provee la oportunidad de asistir a cualquier programa de cuatro años en el condado. No. Pero es mandatorio tener esto si quieren asistir en una escuela. Si es para el programa preescolar de los niños de tres años. No. No necesitan... Solamente para los de cuatro años. Y después que ellos obtienen ese comprobante, ¿cómo se enteran o cómo se les comunica que ellos han obtenido un cupo? En abril 25, ellos vuelven a entrar al sistema de reservación según aplicaron y ahí le va a enseñar la escuela que pudieron asignar a los niños. Y esa va a ser la escuela que le va a tocar. Si por casualidad el niño no cae en la escuela, entonces lo ponen en una lista de espera hasta que haya un cupo y entonces ellos notifican a los padres. En el evento que ellos hayan tenido, hayan recibido un cupo en una de las escuelas que ellos seleccionaron, ¿cuál es el próximo proceso? El próximo proceso es registrarse en la escuela y el plazo es del 25 de abril hasta el 9 de mayo. Eso se hace en la escuela que ellos eligieron, en la que le dieron el cupo? Ellos tienen que ir personalmente. Tienen que llegar personalmente y es en aquel entonces que van a llevar la documentación del ELC, que es el comprobante junto al dinero. Y la documentación del niño, la información del niño o del estudiante. Sí, del estudiante. Sí, del estudiante. Muy bien. ¿Alguna otra información adicional? Solamente que estén seguros que después que hagan la aplicación, por favor entren al sistema y cojan su comprobante para que lo entreguen en la escuela cuando le den la cabida al niño. Muy bien. Sí, y otra cosita más. Si una familia se encuentra sin computador en la casa, todas las escuelas tienen computador disponible para la familia, incluso en nuestra oficina también. Pueden venir a la oficina y también usar los recursos de las bibliotecas locales. Las inscripciones o las registraciones en estos momentos están abiertas y pueden empezar el proceso. ¿Cuánto tiempo, hasta qué fecha pueden ellos aplicar? Hasta el día 9. Hasta el día 9. Empezó el día 20 y termina el día 9 de abril. Hasta el día 9 tienen para hacer esas aplicaciones. Aquí Ramona Zambrano en Hablemos.